Corporación Buscando Ánimo Hola de nuevo mis amigos Vamos a mirar ahora el octavo indicador de posible riesgo de suicidio Este hace referencia al abuso inhabitual en el consumo de sustancias psicoactivas Pero debo hacer primero algunas aclaraciones Primero, no estoy justificando, no estoy avalando ni dando un visto bueno A que las personas usen o abusen sustancias psicoactivas El consumo de sustancias psicoactivas conlleva diferentes riesgos en diferentes esferas Y eso es una materia de larga discusión Sin embargo, no podemos entender que el solo consumo de sustancias psicoactivas Sea como algunos lo llaman, un suicidio lento Porque eso no es cierto, eso no es real Puede que el consumo de sustancias psicoactivas sea una conducta insalubre Pero no por lo insalubre, vamos a decir que es un intento de suicidio lento o controlado ¿Y por qué esta precisión? Porque entonces, ¿cuántas personas conoces tú que ingieren alcohol o que ingieren cigarrillo? ¿Entonces son potenciales suicidas? No A lo que hace referencia el indicador del abuso inhabitual es lo siguiente Este personaje, llamémoslo el pobre Pepito Pérez Pepito Pérez se fuma 10 cigarrillos al día, media cajetilla Mucho o poco, eso es discutible Pero él consume esas 10 cigarrillos hace aproximadamente 3, 4, 5 años Tomaron muchos años para que él llegara a desarrollar ese patrón de consumo Bueno, cualquiera que haya fumado así lo sabe Entonces él normalmente se fuma media cajetilla Hasta el viernes él se fumaba media cajetilla de cigarrillos O digamos que ese viernes salió con sus amigos a farrear por aquí, por allá Y de pronto se fumó la cajetilla completa Alrededor de unos licores, unas cervezas, unos rones, qué sé yo Llega Pepito Pérez el lunes a la oficina Y se está fumando dos paquetes de cigarrillo Y dice, perdón, nadie pasa de fumarse medio paquete a dos paquetes O si quieren no lo subamos tanto A un paquete en el transcurrir de un fin de semana Aclaramos, él se fumó el paquete el viernes Porque estaba en una situación que lo explicaba Los amigos, la rumba, esto y lo otro Pero un lunes y que empezó a fumarse uno tras otro Uno tras otro, uno tras otro Y que este patrón se está sosteniendo durante varios días Cualquiera diría, él está pasando por un evento Que lo tiene con una ansiedad voladora Entonces el abuso inhabitual En el consumo de sustancias psicoactivas En alguien que hace uso de sustancias psicoactivas Puede ser otro indicador de riesgo de suicidio Y reitero nuevamente Enlazado y amarrado con varios de los indicadores Que ya hemos visto previamente ¡Gracias! ¡Gracias!